Hola, ¿qué tal? Soy el mago Ítalo y ahora te voy a enseñar producciones de haces. Cuando tú haces aparecer cuatro haces o cuatro reyes o cuatro reinas se llaman producción. Cuando haces aparecer una carta también producción de una carta, producción de haces significa aparición de haces. Te voy a enseñar tres producciones de haces. Las primeras dos yo las hago en público. La última es la que es como esa nunca la he hecho en público. Esa es solamente para vídeo porque se ve re cool en vídeo. Se puede hacer en la vida real pero jamás la he hecho en la vida real. Pero para vídeo queda re cool sobre todo para instagram. Así que vamos a verla. Son técnicas avanzadas. Así que si tú no eres de nivel intermedio avanzado mejor anda a los vídeos de principiantes y de intermedio porque este vídeo está en técnicas avanzadas. Es medio difícil. Aunque igual puedes verlo y practicarlo y si te sale, genial. Avísame. Avísame si te sale porque sería genial. Para todas las producciones de haces necesitamos preparar los haces. Entonces la primera. Para la primera tenemos que saber hacer esto. Una carta, lanzarla y que se gire. Entonces esa carta la tomo aquí con estos tres dedos. Medio acá, pulgar acá abajo y el índice hace presión para abajo. Entonces lo que hago es hacer presión y se suelta y debería girarse. Eso es. Tienes que practicar este movimiento primero. Que la carta se gire. Entonces para que se giren todas simplemente se gira una nomás. La preparación es esta. Tres mirando para arriba y la de arriba mirando para abajo. Entonces tienes que hacer el dribble así. Con estos tres dedos tirando las cartas. Es lo mismo con el medio, el índice y el pulgar. El índice hace presión hacia abajo y tú sueltas desde el pulgar y el medio al mismo tiempo. O si quieres lo puedes soltar solamente desde. Las cartas van cayendo desde el dedo medio. Ahí sí te puede resultar más fácil. Hay gente que lo hace así con ambas, ambos dedos. Me refiero a que, por ejemplo, que la carta de acá vaya cayendo solo desde el pulgar y no hagas que la carta caiga desde el dedo medio. Sino que piensa en que va a ir cayendo solo desde el pulgar. Entonces haces presión con el índice para abajo, con el pulgar para arriba y con el medio para arriba. Y vas tirando las cartas desde el pulgar hasta que llegas a la última carta que se gira sola. Y pareciera que se giran las cuatro. Es un efecto visual muy bueno. Me parece que se giran las cuatro cartas pero en realidad solo se gira una. Y ahí tenemos nuestra primera producción de haces. Hay que practicar esto. No es fácil. No es fácil hacerlo. Es difícil. Así que practícalo y vamos con la segunda producción de haces. Para la segunda producción tenemos que tener unas boca arriba, unas cara abajo y los otros dos cara abajo. Entonces solamente un haz está mirando cara arriba. Aquí tienes que prepararlo con un doble lift contando con el meñique. Si no sabes hacer doble lift, aquí te lo enseño. No vamos a hacer un doble lift. Simplemente vamos a preparar aquí con el meñique. Entonces aquí vamos a tomar de esta esquina para que la carta pivotee de esta forma. Y vamos a tomar con el anular. La pivoteamos y luego tomamos con el índice y el medio por arriba y con el pulgar por abajo. Así. Para hacer esto. Entonces preparamos el break con el meñique. Así. Dos. Luego con el anular vengo aquí en esta punta y hago esto para acá. Y ahora hago esto. Simplemente las separo. Con la mano izquierda tengo que hacer esto. Pulgar un poco adelante para que esta puntita queda acá. Y con el índice saco el pulgar y el índice tira para abajo. Otra vez. El pulgar viene hasta acá. Solamente una puntita. Luego el índice agarra aquí y el pulgar sale del camino y el índice empuja para abajo hasta llegar acá. Y esto hay que hacerlo al mismo tiempo. Entonces estamos acá. Preparamos nuestro break con las primeras dos cartas. Viene el anular. Hace esto. Y aquí al mismo tiempo hago esto. Y giro la mano un poco hacia acá para que la gente no pueda ver esto. Si están mirando hacia allá. Entonces yo hago esto aquí escondido. Y luego alineo los cuatro haces. Entonces lo puedes hacer así. O lo puedes hacer acá. Todo para adelante. O esto atrás. Y eso adelante. Es difícil. Hay que practicarlo. Vamos con la tercera producción que es para video. Yo digo que es para video solamente. La tercera producción sería así. Un as boca arriba. Un as boca abajo. Un as boca arriba. Un as boca abajo. Pero este as boca arriba y as boca abajo va de acá. Entonces tenemos un as boca arriba y un as boca abajo acá. Y unas boca arriba y unas boca abajo acá. Luego el mazo lo tenemos que tener así. Una mitad acá y otra mitad acá. En esta posición. Dedo medio. Dedo índice. Pulgar. Medio índice. Pulgar. El medio tiene que llegar justo a la orilla. No tan acá. No al medio. Sino que a la orilla. Ok. Entonces cuadramos. Y lo que va a pasar es que el anular está aquí. Este es el anular. Está esperando. Porque el medio va a correr la carta hacia acá. Y aquí ¿qué pasa? Que la carta queda automáticamente en medio del dedo medio y del dedo anular. Entonces cuando esté aquí yo simplemente... Ah mira ahí se me corrieron dos cartas. Hay que tener cuidado ahí. Entonces solamente tengo que deslizar una carta y abrir. Y acá lo mismo. Deslizo una carta y abro. Por eso la posición es muy importante. La posición es el dedo medio aquí justo en la orilla y el anular esperando la carta que baja. Y cuando está aquí solamente hay que abrir. Y aquí lo mismo. Tú y abro. Entonces para que se vea como cambio. Yo esto lo hago acá. Entonces cuadro. Muestro aquí. Luego muestro acá. Y cuando doy vuelta. Esto está con la cobertura de esta mano. No se ve. Entonces cuando doy vuelta hago aquí. Y ahora. ¡Tum! No vi la cámara. Ahí. Entonces sería. ¡Tutum! 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 ¡Pum! Y puf! Cruzo las manos para que queden en línea. O lo puedo hacer así. Para que queden en un cuadrado. Puede quedar cuadrado. O puede quedar en una línea. Necesito saber en los comentarios si es... si fue muy difícil. Si la técnica está muy difícil. Para ver qué tipo de técnicas tengo que ir subiendo. Porque esas... esas producciones son de nivel avanzado. Es difícil. Se requieren mucha práctica. Así que déjame en los comentarios si fue muy difícil. O está bien y quieren seguir aprendiendo magias así... de dificultad... alta. Igual voy a ir subiendo magias para principiantes. Nivel intermedio y nivel avanzado. Pero igual me gustaría saber en qué nivel están ustedes. Así que... si te gustó. Suscríbete. Déjame un comentario. Coméntame. Eso es súper importante. Y aquí te dejo otros vídeos para que los veas. Que alguien me lo explique.